Braguiri a Vélez. Habrá que ver qué es lo que sucede con esto, pero lo puede llegar a Vélez. El contrato de Braguiri realmente es muy poco probable de pagar. ¿Burdizio entrena con Central? No. Hoy Pizzi con eso estaba muy caliente. El otro día estaba caliente con lo de Galíndez, ahora con lo de Burdizio. Es una falta de respeto. ¿Por qué estaba caliente con lo de Galíndez? Porque no fue entrenado. Y vos, al ser Pizzi, fue jugador. Vos, por más que no te tengan en cuenta, sabés que no te van a tener en cuenta el primer día de trabajo. En la casa. ¿Cómo te gusta vos decir? No sé dónde está. ¿No va a entrenar en Central? No. Galíndez no va a seguir en Central. Galíndez o se va a Atlético Rafaela o se va a Quilmes. Y la idea de la dirigencia, si no aceptan un préstamo, es entregarle el pase a su poder y que se vaya donde él lo disponga. Pero no va a continuar en Central. Otro de los jugadores que le interesan a Cataña es Mario Pagliallunga. Es oferta que había sido baja, por ahí aparece una oferta más elevada por Mario Pagliallunga. Si no, también el técnico de Godoy Cruz de Mendoza quisiera contar con los servicios de Pagliallunga. Lo de Braguiri te decía... ¿Cómo lo Vallejo? Discúlpeme. Sí, está Mario Vallejo. Y hoy estuvo por primera vez también el turco Mar Sarif, quien volvió de sus vacaciones. Tenía permiso. Reprogramación de los viajes. ¿Y Vallejo es de Central? Vallejo viene a préstamo. Viene a préstamo. Tiene en paso su poder a préstamo por un año. Hoy a la tardecita firmaría su contrato y seguramente va a ir a la pretemporada con Juan Antonio Pizzi, teniendo en cuenta que hoy ya practicó por primera vez con sus compañeros. Y habrá que ver qué sucede con Zelaya. Se lo preguntamos al entrenador, Pizzi lo ve con muy buenos ojos, que es la continuidad de Emilio Zelaya. Lo quiere a Zelaya. Pero obviamente que ya le dijeron que seguramente Zelaya está siendo ofrecido por sus representantes en distintos clubes. Es difícil tener en cuenta que no jugó en todo el año por la lesión negamentaria que sufrió con Banff. ¿Acumularía Toledo, Zelaya y Figueroa? No, yo creo que Zelaya no va a quedarse. Con respecto a lo de Figueroa, era el tema que venía Hernán. Con Figueroa sigue la deuda. Pero Pizzi lo quiere o no? Pizzi no habló de Figueroa. No habló de Figueroa. Yo creo que ya Pizzi, por el panorama que le pintaron los dirigentes, ya como que piensa que no lo va a tener. Va a ser Castillejo su 9. Sí, Castillejo y seguramente Brian Rodríguez. Si es que finalmente viene, va a venir Brian Rodríguez, están haciendo este ingeniería financiera, porque es mucho dinero para comprar el 50% del pase. ¿Qué va a hacer con Lucho? Zelaya de Figueroa desestimó la oferta de Grecia, desestimó un sondeo que estaba próximo a convertirse en ofrecimiento de México. Y un sondeo de Lanús también dijo, bueno, vamos a ver, pero no. ¿Cuál es la idea de Figueroa? Figueroa se quiere quedar en Rosario. A más lejos. ¿Y si no lo quiere Pizzi, qué va a hacer? Tenés contrato. Entonces, primero tenés que negociar la deuda, se le debe un dinero importante a Figueroa. Y obviamente el contrato, que ya está en marcha hasta junio del año próximo, es imposible para pagar para las arcas de Rosario Central. ¿Y por qué lo siguen postergando? ¿Por qué no se arregla esto del Figueroa? Bueno, se tienen que arreglar. Hubo varias conversaciones entre el presidente y el papá de Luciano Figueroa, quien es su representante, y no han llegado a un acuerdo aún. Figueroa, por eso, va a haber, disculpame con esto, Marce, así cierro, va a haber una señal este fin de semana, cuando este señal, el sábado esté. ¿Va la pretemporada o no? Claro, eso te decía. Eso te decía. Yo si vos me apurás ahora, te digo que no, pero para mí Figueroa, insisto con esto, no se arregló la salida. Yo sé que hay buena predisposición de las partes, porque la hubo en un momento, pero lo cierto es que no se arregló todavía. Yo no sé si Figueroa no se va a quedar en central. Yo no lo descartaría de poner a Luciano Figueroa. Sí, bueno, pero yo, por lo que dice aquí, que no ha hecho mucho esfuerzo Pici para hablar de Figueroa. No, 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 hasta ahora Pici, el único jugador que habló fue de Castillejos, y hoy fuera de micrófono hablábamos de las características de este jugador uruguayo, de Brian Rodríguez. Y algunas cositas para ir vendiéndonos a poco en el equipo de Pici, a Rivalolo lo piensa como doble 5. Atención, con Rivalolo como doble 5, y Alderete llega hoy. Alderete llega esta tarde, y Pici está esperando noticias de Boca, pero tendrá que esperar que termine la pretemporada. Por Mendes. Sí, siguen siendo muy optimistas de ambas dirigencias, tanto la de Boca como la de Central. ¿Qué va a ser el 3 de Central, el lateral por izquierda? Hoy es Delgado. ¿Y a qué quiere, Juan? En esa posición, a nadie. Quiere un volante por la izquierda, eso sí. Para que después le dé la oportunidad a Rivalolo, si no anda el Delgado, que Rivalolo juega de 3. ¿El volante por la izquierda es Poggi o es Matías Jiménez? Gracias, Quique. Señores, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos.